¡Hola chicos! Bueno, después del Reels que os he puesto hoy en Instagram, donde estaba arreglando néveda o hierba gatera, porque tenía un manojo que había recogido del jardín, pues he pensado en grabar un vídeo con los clips que tengo sobre la néveda, que tengo clips de varias veces, de meses anteriores, más los que he grabado hoy, para hablaros sobre la hierba gatera. A ver, porque he pensado que quizás estaría bien hacer un vídeo contándoos cosas, más allá de simplemente escribir un poquito en la información de una foto o de un Reels. Quiero contaros cosas. A ver, vosotros veréis que prácticamente siempre tengo néveda o hierba gatera en el jardín. De hecho, si veis fotos antiguas del jardincito en macetas que tenía hace más de 10 años en casa de mis padres, también tenía siempre néveda. Y es que es una de esas plantas que cuando yo la cultivé por primera vez me enamoré tremendamente. Es decir, armoniza muchísimo conmigo y me encanta siempre tenerla. Es decir, que si en algún momento se muere por algo, porque se hiela o por un golpe de calor, pues en la siguiente temporada donde vaya a plantar, tengo que plantar néveda porque me encanta. Siempre la tengo. Sin embargo, pues otra de las razones por las que quiero hacer este vídeo es que con frecuencia no suelo ver en canales o en cuentas de Instagram de otras personas a las que les interesan las plantas o que son herbalistas o animistas vegetales verdes o lo que sea, o brujas verdes, no suelo ver la néveda. Es una planta que me da la sensación de que es como muy invisible para algunas personas. Sin embargo, es una planta maravillosa. La néveda es una planta que tiene muchísimas virtudes a la hora de ser utilizada como planta curativa. Por ejemplo, es una planta que puede ayudarnos a calmar los dolores de estómago o los cólicos. Es una planta que también se puede utilizar en las infusiones, por ejemplo, cuando estamos resfriados o tenemos bronquitis. También es muy curioso porque es una planta que puede servir si, por ejemplo, estamos nerviosos o muy excitados y necesitamos relajarnos, calmarnos. En las típicas infusiones que son realmente o bien para dormir, como un sedante suave o bien pues para estar más tranquilos. También es una planta que sirve para bajar la fiebre. También se utiliza muy tradicionalmente para aliviar los dolores de los niños a los que le están saliendo los dientes. Pero bueno, es que sirve para una cantidad de cosas tremendas. Entonces, yo os voy a contar para qué la uso yo. A ver, la néveda tiene tanto un olor peculiar como un sabor peculiar, con lo cual no es precisamente una planta que esté rica y que te vaya a apetecer hacerte una infusión solamente de néveda. Con lo cual, normalmente yo la mezclo o le echo un poquito y le echo otras plantas también. Pero en mi caso, por ejemplo, yo la utilizo si necesito, por ejemplo, una planta estomacal porque tenga dolor de estómago, porque tenga un cólico o algo así. Entonces, en este caso, pues se puede mezclar con manzanilla, con poleo u otras plantas. Aunque yo normalmente utilizo para estas cosas la manzanilla, como la mayoría de las personas. Es muy tradicional. Pero por ejemplo, en mi caso también la utilizo en las mezclas de hierbas que tienen que ver con calmar los nervios, con tranquilizarte o para dormir, porque yo soy una persona muy hiperactiva. Entonces, muchas veces tomo infusiones de estas mezclas. Con lo cual, además de utilizar para mezclas en las que estemos más calmados y relajados, por ejemplo, manzanilla, hierbaluisa, pasiflora, melisa, etc., pues podemos usar también néveda. Y luego, en mi caso, yo también la uso a veces para la fiebre, porque yo tengo fatiga crónica y entonces suelo pasar temporadas de meses en las que tengo fiebre. No una fiebre muy alta, pero me paso con fiebre. Puedo pasar meses con fiebre cuando dan esos brotes y tal, ¿no? Entonces está bien en infusión en vez de estar tomando, por ejemplo, paracetamol o algo así, porque a lo mejor tienes una fiebre que es leve, ¿no? Entonces prefiero una infusión o algo así. La verdad es que no la tomo durante mucho tiempo. Normalmente yo la tomo en periodos cortos o de manera puntual. Bueno, la néveda tradicionalmente es una planta que se conoce, que por eso se llama hierba gatera o menta de gatos, porque cuando los gatos la huelen, pues se acercan, se revuelcan en esta planta, la mordisquean y se quedan pues como... A ver, voy a decir que alucinan, porque hay ciertas palabras que no quiero decir, por si luego voy a subir este vídeo a YouTube, que no me dé problemas. Entonces, vamos a decirlo de una manera muy coloquial. Es una sustancia que a ellos les sirve para alucinar. No voy a utilizar palabras técnicas y les pasa de todo. Pues alucinan, se ponen a flipar, se les caen las babas, eyaculan y un montón de cosas. La verdad es que yo no soy partidaria de dársela a mis gatas. Yo tengo tres gatas. Si vosotros veis en las tiendas de animales, venden muchísimos juguetes y casi todos los juguetes para gatos que son blanditos llevan nevedad adentro. Yo no soy partidaria. ¿Por qué? Y lo voy a decir de nuevo sin usar palabras técnicas. Si vosotros a vuestros hijos no le daríais sustancias con las que alucinaran, ¿por qué se las vais a dar a vuestros gatos? Aunque no sean vuestros hijos. Me parece horrible. O sea, yo no le doy una sustancia así a mis gatas. Entonces no soy partidaria. Después también quería hablar sobre el tema de la magia. ¿Para qué usamos la neveda en magia? Bueno, tradicionalmente la neveda se utiliza para el amor y para las buenas vibraciones. Entonces en mi caso, como persona que se considera animista vegetal, pathworker, animista y una serie de cosas, practicante chamánico y tal, yo os voy a decir lo que para mí es la neveda y no tiene nada que ver con libros y no tiene que ver con mi trabajo como cualquiera de estas etiquetas que os he dicho que queráis utilizar. En mi trabajo con ella, como yo la noto, cuando he contactado con la planta de neveda y todo esto. Para mí la neveda es una planta que tiene que ver con la diversión, la felicidad, la amistad, los buenos sentimientos. Es como muy cálida, es como muy agradable. Entonces tiene que ver con todo esto, con disfrutar de la vida, este tipo de cosas, ¿sabéis? Entonces para mí, si quisierais usarla en magia, se podría usar para atraer este tipo de cosas a vuestra vida. Por ejemplo, eso de las buenas vibraciones pues es muy acertado. Y también pienso por lógica que lo de disfrutar de la vida, si pensáis el efecto que tiene sobre los gatos y lo que disfrutan, pues realmente sí, ¿no? También se dice que para algunas personas es afrodisíaca y ya no estoy hablando de lo que para mí en mi gnosis y todo esto significa, sino que se suele decir que para algunas personas es afrodisíaca. O sea, realmente creo que está todo bastante relacionado. O sea, los usos tradicionales con otros tipos de usos. Bastante relacionado todo. Bueno, pues simplemente quería hablaros un poquito de esta planta. Para mí es muy especial. Como podéis ver, ah, se me ha olvidado una cosa. Yo la uso para otra cosa. Resulta que la neveda también se puede utilizar como condimento. Entonces, a veces y sobre todo en el pasado, ahora no la uso tanto así, yo le he echado neveda a la salsa de tomate. Igual que le podéis echar orégano o que le podéis echar albahaca. Pues también se le puede echar neveda. Tiene un sabor peculiar. Entonces, quizás para bebértela en una infusión no, porque tiene un sabor que no es agradable. Puede llegar a ser amargo para algunas personas. Pero, por ejemplo, para mezclarla con el tomate, pues le da un saborcito que tiene su gracia. ¿Sabéis? No es lo mismo, ¿no? Una infusión que mezclarla con tomate en una salsa. Bueno, eso también lo quería decir porque es una peculiaridad. Y bueno, pues eso, que es una planta muy especial para mí. Es una de las plantas que me acompaña. Por eso la veis siempre en el jardín. Y es complicado conseguir semillas. Últimamente estoy viendo a lo mejor tiendas donde hay gente que la vende precisamente porque es complicado, como para llenar un hueco. Pero normalmente yo siempre las he tenido que comprar las semillas en otros países. Cuando se supone que es una planta que está extendida por la península. Aunque yo realmente cuando he salido al campo nunca la he visto silvestre. He visto muchas plantas parecidas, pero la neveda, que se supone que es una planta que la gente cultivaba en sus huertos. Porque claro, como os he explicado muchas veces, antes la gente en su casa todos tenían un huertito medicinal. Entonces yo tengo en mi casa un huertito medicinal porque es lo que me ha enseñado mi padre. Y cuando voy al huerto de mi padre os enseño también su huertito medicinal. Y eso es lo que le han enseñado a él mis abuelos, mis abuelos y tal. Pero aunque mis abuelos fueran curanderos, esto del huertito medicinal no es exclusivo de los curanderos, sino que normalmente la gente en sus casas tenía su huertito medicinal. Entonces se supone que una de las razones por las que supuestamente la neveda estaba extendida por la península es porque la gente en sus huertos donde plantaban hortalizas o en sus patios y en sus casas tenían neveda para los usos medicinales o culinarios. Y por eso en algunos lugares se puede encontrar en el campo porque se ha ido reproduciendo ella misma. Yo la verdad es que nunca me la he encontrado. Y mirad que me he encontrado plantas, ¿eh? Muchísimas. Pero bueno, no importa. Yo la cultivo. Bueno, espero que os haya gustado mucho este pequeño vídeo y que os haya resultado, no sé, curioso o que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias por verlo y pues nos vemos en el próximo.